Bendiciones amigas amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo diciembre mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por el as de basto a revés reina de basto y seis de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle a su vida la información pero antes debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo Sol en Sagitario, nuevas ideas para avanzar con mayor voluntad Sol en Casa 4, sacar lo negativo para disfrutar plenamente de tus ideas y pensamientos Sol, cuadratura, Marte, los golpes de la vida te harán crecer frente a la adversidad Ahora si Leo diciembre 2018 prepárese para recibir hoy la visión profética introductoria de los cielos para su vida para su existencia terrenal león como mujeres se dice que así como aquella flor que emerge con toda su voluntad así como aquella flor que muestra toda su fragancia así realmente usted también como mujer podrá sentirse elegante con esplendor pero también multifacética podrá ir a practicar sus ejercicios, el tenis, el básquet podrá asistir a lugares, eventos deportivos en estadios eventos deportivos en los cuales usted como mujer pueda conectarse con todo el entusiasmo y la alegría de vivir y de existir plenamente recuerde que usted como mujer sabrá atender las diferentes situaciones de la vida sobre todo si le toca atender hay algo por allí como muy formal hay algo por allí como resolver un problema con alguien quizás un vecino que está propasándose, haciendo cosas indebidas o alguien de su familia le están haciendo algo indebido y usted va de una manera muy formal a poner los puntos sobre las IES es ese candelero que está ahí en la mano de las de basto y la formalidad y lo de ser polifacética está representada por la reina de basto y el 6 de oro que ve en pantalla pero hay más está apareciendo hoy la carta de las de basto leo prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de las de basto al revés se dice que así como aquella dama que está inspirada en las estrellas pero realmente comienza a evidenciar cómo surgen situaciones verdaderamente inesperadas tropiezos en el sendero tropiezos en el camino que la hacen reconsiderar la forma de actuar y la hacen repensar la dirección y el sentido que se ha trazado en su vida así usted también como mujer podrá entender realmente que siente gran inspiración inspiración por las artes y sobre todo inspiración por verse por convertirse en una mujer famosa elevarse a las alturas del éxito personal usted como mujer realmente podrá entender también que hay ciertas situaciones en la vida que son algo turbulentas ciertas situaciones en la vida que realmente pueden causarle preocupación situaciones que quizás intentan sacarla de su estatus quo de su estatus personal situaciones que quizás realmente intentan moverle el piso hacerla que usted se pueda sentir cabizbaja a pesar de todo ello mantendrá el impulso de luz en su corazón para con dicho impulso iluminar el sendero con dicho impulso lograr verdaderamente iluminar el camino hay más está apareciendo hoy leo la carta de la reina de basto prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la reina de basto se dice que así como aquella dama que se quita la corona y realmente al quitarse la corona se conecta con todo su potencial su crecimiento personal así usted también como mujer podrá darse de cuenta realmente verdaderamente que las formalidades no conjugarán muy bien con usted usted podrá ser más bien informal y al ser informal simple y sencillamente conectarse con la energía personal de poder que usted tiene usted apreciará que sean románticos con usted pero sobre todo que sean personas las personas que la deseen o que se acerquen a usted con fines de conectarse amorosamente con usted usted se hará realmente usted se hará verdaderamente que le transmitan el entusiasmo con hechos formales con hechos reales usted se hará verdaderamente que le den un presente quizás un celular nuevo la inviten a pasear para descubrir toda la emoción y la alegría que hay en una noche intensa marcada por los detalles y consecuentemente el abrazo en amor en la intimidad leo te aparece nada más y nada menos leo que la carta del 6 de oro prepárese leo hoy sí señor para recibir la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del 6 de oro se dice que así como aquella mujer que recibe una llamada para comenzar una nueva actividad productiva que parece ser bastante prolífera bastante productiva si usted también como mujer entenderá realmente que pueden haber sorpresas positivas para usted también se habla de la recuperación de un familiar la recuperación de un familiar de una enfermedad se habla para usted también de la capacidad para llevar a cabo sus ideas ser práctica usted será de esas que dicen bueno mejor precisa y concisa en cierta forma mejor pájaro en mano que 100 volando lo cual indica lo cual significa que usted como mujer deseará realmente concretar todo aquello que sea corto plazo y plasmarlo en la realidad algo que conjugará muy bien será su fragancia su perfume en el amor usted podrá sentir combinar lo que es la elegancia con el enfoque de fuerza intensidad y pensamiento brillante a nivel personal todo eso lo hará lucir verdaderamente radiante lo cual expresará la magnificencia de su ser expresará la grandeza de la luz que brilla para usted como mujer Leo que bonito verdaderamente excelente aproveche cómese una pizza cómese una pizza que la haga sentir también un poco la alegría de vivir el entusiasmo de vivir y el buen gusto por vivir bueno Leo nada más y nada menos hoy hemos concluido su si señor su horóscopo vamos a conectarnos ahora Leo con la visión profética de los cielos de la madre celestial hoy para nuestras vidas hoy Leo para nuestra existencia terrenal nos habla de ir manos a la obra sentir entusiasmo por vivir entender que el progreso es algo que puede brillar para nosotros y conjugar muy bien y nos habla hoy la madre celestial de conectarnos conectarse con la energía de paz para vivir la vida con paz en el corazón con paz en la existencia terrenal ese es el llamado bendecido de la más grande de la más sublime de la más bendecida es hoy nada más y nada menos simple y sencillamente la madre celestial recuerden amigas amigos este fue el horóscopo dictado por los cielos y expresado por Enrique estoy para apoyarlos desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado y el otro grupo pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos